¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A toda la gente de San Juan y Oslo ¡Ai, vack! ¡Ese cuando lo viene! ¡Avemos a los castilleros y anteriores! ¡Suscríbete! ¡Qué chulada, ya nada! ¡Gracias! ¡Gracias! Madre Verdad Antes vamos a venir Por allá también un saludo, un abrazo NUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ¡Ay, Kommentare, reminding them all! ¡Anda, Rá�장ooo! Jajjajaja Regámenos un poquito de este, por favor ¿Qué es la batalina? Por favor, se lo va a poner. ¡Lleva la batalina ya! ¡Lleva la batalina! ¡Lleva la batalina! ¡Lleva la batalina!